Muchas costumbres actuales no se entienden si no conoces la historia. ¿De dónde viene la fiesta americana del Día de Acción de Gracias? ¿Cuál es el origen de la Semana Santa? ¿Por qué las fiestas más importantes del año tienen relación con la cultura religiosa de cada país? Si tuviéramos un ataque de amnesia histórica, seguramente no entenderíamos gran parte de nuestro mundo. Llegados a este punto, nos gustaría reflexionar sobre tres conceptos que están relacionados, pero que no son sinónimos. Queremos hablar del pasado, de la historia y de la memoria. En primer lugar, empezaremos hablando del pasado. Lo que sucedió realmente hace miles, hace cientos de años o hace cinco minutos. Todo esto ya es pasado, ya ha sucedido. Es imposible saber con exactitud todo lo que pasó, cómo y por qué, pero ese pasado es muy difícil recuperarlo en su totalidad. Cada segundo que pasa se pierden piezas del puzzle que conforma el pasado. Nos quedan relatos de algunos supervivientes, algunos cuadros que reflejan la visión del artista que lo realiza y algunos restos materiales. Cuanto más lejos está ese pasado, menos restos materiales quedan. Imagina por un momento, que dentro de 500 años tienen que entender cómo era tu vida actual solo con dos o tres fotos tuyas, con tu mochila del quinto curso de primaria, y con la consola que te regalaron cuando tenías 10 años. Sería difícil recomponer tu vida solo con estos pocos restos históricos tuyos. Por esto es tan difícil la reconstrucción del pasado. Para eso es para lo que sirve la historia. La historia es una disciplina científica que estudia el pasado utilizando todas las fuentes a su alcance. Busca pruebas para establecer un relato, lo más objetivo posible, sobre el pasado. No obstante, a veces, nos quedan incógnitas sin resolver, ya que no siempre se conservan fuentes históricas de todo ni de todas las personas que vivieron esos momentos del pasado. La historia es una disciplina científica que estudia el pasado utilizando todas las fuentes a su alcance. Busca pruebas para establecer un relato, lo más objetivo posible, sobre el pasado. No obstante, a veces, nos quedan incógnitas sin resolver, ya que no siempre se conservan fuentes históricas de todo ni de todas las personas que vivieron esos momentos del pasado. La reconstrucción del pasado, la historia, tiene muchas complicaciones. ¿Te imaginas la historia de un famoso jugador de fútbol del que no dispusiéramos de imágenes suyas jugando? Nos costaría mucho imaginarnos cómo jugaba. En muchas épocas carecemos de restos materiales suficientes para hablar sobre ella. Y, si tuvieras que explicar la guerra civil española a través de los carteles que editaban los bandos opuestos? La explicación de la realidad de la época será muy diferente si tomamos como referencia a los carteles del bando republicano o de los llamados nacionales. Justamente esto es lo que nos pasa con muchas fuentes secundarias de la historia. Que reflejan opiniones sobre los hechos históricos de forma interesada. El historiador tiene que hacer un gran esfuerzo de investigación para ser lo más objetivo posible en la interpretación de las fuentes, en las técnicas de datación de las mismas, etc. Aunque no nos demos cuenta, el pasado está presente en nuestra vida diaria, los nombres de calles o ciudades, las expresiones que utilizamos, las costumbres que tenemos, así como otros muchos aspectos económicos, políticos y sociales. Con su pasado y su historia las sociedades elaboran su memoria colectiva que muchas veces es lo más subjetivo, y lo menos científico de todo este proceso. Es la representación de la historia que tiene nuestra sociedad influida por los mitos, la literatura, la televisión, etc. Esa memoria, en muchas ocasiones, intenta interpretar el pasado para justificar situaciones del presente. Algunos dicen que los europeos descubrieron América mientras que otros interpretan que los indígenas americanos fueron invadidos por los europeos. Depende de en qué parte del charco atlántico hayas nacido. No es lo mismo la interpretación de la historia de las culturas musulmanas desde un país católico o desde un país musulmán. Todos estos errores se pueden arreglar cuando tú aprendes a interpretar la historia de una forma objetiva y crítica. Por eso es tan importante que entiendas para qué sirve la historia y cómo puede influir en tu futuro. Recuerda, pasado, historia y memoria, aunque parecen que tratan de lo mismo no son disciplinas iguales. La visión crítica de la ciencia histórica es la única que nos puede dar una explicación científica y rigurosa del pasado. A veces, solo a veces, coincidirá con la memoria histórica. La historia te servirá para que entiendas el pasado y cómo ese pasado ha desembocado en el presente que vives. Si entiendes esto podrás construir una sociedad mejor en el futuro. Esta es la utilidad de la historia. ¿Sabías que, Heródoto, es el llamado padre de la historia? Se le ha considerado el padre de la historiografía científica por su pretensión de objetividad. Este ateniense no aceptaba cualquier fuente y excluye del relato la intervención divina. Intentó ir más allá de lo anecdótico para buscar las verdaderas causas de los hechos. La historia total es la pretensión de realizar un enfoque basado en todos los aspectos de la sociedad. Fue la escuela historiográfica de los anales la que insistió en la superación de los acontecimientos incluyendo la historia económica y social y poniendo el protagonismo de la historia en la humanidad entera. Y ahora un poco de vocabulario. El término archivo se usa comúnmente para designar a un conjunto ordenado de documentos. También es el local donde se conservan los documentos históricos para el estudio de los profesionales de la historia. Un museo es una institución sin ánimo de lucro al servicio de la sociedad que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial. Los museos exponen colecciones, es decir, conjuntos de objetos e información que reflejan algún aspecto de la existencia humana o su entorno. En este capítulo reflexionamos sobre tres conceptos que están relacionados pero no son sinónimos, pasado, historia y memoria. En primer lugar, hablaremos del pasado. Es decir, de la realidad de lo que sucedió hace años, siglos o milenios. Es imposible recuperar todo lo que pasó. Perdemos mucha información con el paso del tiempo. Solamente nos quedan algunos fragmentos a través del tiempo. Cuanto más lejos está el pasado menos restos quedan para construir el relato de la historia. Con los restos del pasado es con lo que construimos la historia. Es una disciplina científica que estudia el pasado utilizando todas las fuentes a su alcance. Intenta establecer un relato lo más objetivo posible sobre lo sucedido. Muchas veces no se conservan fuentes históricas suficientes para explicar algunos acontecimientos. Y finalmente nos encontramos con la memoria. Las sociedades humanas elaboran su memoria colectiva que suele ser una interpretación subjetiva del pasado y de la historia, muchas veces influida por los mitos, la literatura, la televisión, internet, etc. En ocasiones esa memoria intenta interpretar el pasado para justificar situaciones del presente. Es por todo esto por lo que necesitamos una interpretación objetiva y crítica del pasado. Para esto sirve la historia.